Pido permiso para entrar en tu casa, para leerte mis versos, para que conversemos. Pensé que en la intimidad deberíamos leer, escuchar, no mis versos últimos, sino los primeros, los primeros poemas escritos en cautín, en mi infancia, cuando se abrían los ojos de mi conciencia, cuando aún el panorama de la vida se veía tan oscuro para mí, como el cielo del sur en invierno, barrio sin luz. Se va la poesía de las cosas, o no la puede condensar mi vida. Ayer, mirando el último crepúsculo, yo era un manchón de musgo entre unas sombras, como una mano helada que tienta en las tinieblas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!